hombre que terminó con la vida de su ex mujer y su actual acompañante le había puesto cámaras en su habitación bienvenidos a su canal de noticias sin fuego a fuego net con las mejores informaciones el pasado sábado se registró un trágico incidente en el municipio de moca donde un señor identificado como persio valles de 56 años le quitó la vida a su ex pareja a la joven lourdes mejía cariñosamente luli de 41 luli quien se encontraba en su habitación con su actual pareja el joven liberto de los santos cruz de 21 años de edad fue también herido de gravedad y murió momentos más tarde según cuentan los familiares a quienes aún no salen del asombro dicen que el señor persio luego de haberle quitado la vida a su pariente intentó quemar con gasolina ambos cuerpos también confirmaron de que el agresor pudo sorprender a ambos fallecidos en el acto gracias a una cámara de seguridad encubierta que éste había puesto en una de las maletas que dejó en el cuarto de su esposa se recuerda que en la noche de ayer luego de estar siendo activamente buscado por la policía el señor persio valles no se dio a entregarse a las autoridades por lo que éste tomó la fatal decisión de terminar con su vida veamos ahora el reportaje que realizó el reportero inocencio encarnación desde el lugar de los hechos le mande nosotros hasta lo que se sabe le dio cuatro balazos y al otro muchacho cuando yo llegué aquí yo fui primero en llegar cuando pasó eso cuando yo la levanté lo primero que le veo que tiene este tiro aquí con entrada tú sabes ese tiro de ahí por ahí atrás en la cabeza y en el cuerpo cuatro balazos se elevase un galón de gasolina arriba pero imagínate a veces nosotros los hombres cometemos cosas que mañana nos arrepintamos también la mujer debe saber lo que va a ser me entiende porque siempre nosotros quedamos por dentro como enamorados como con esa cosa tú sabes mucho dolor ya de ambas partes porque él también era querido por nosotros en lo que yo lo conocí para mí no era un hombre más son cosas que a veces no sé qué gente como de mente corta no que no piensan y se llevan de consejo porque yo misma vine para de veces a hablar con él ellos se dejaron pero él venía como que era siempre donde ella el domingo incluso estábamos aquí los tres sentados hablando y ella le dijo tú no me vuelve a hacer lo que tú me hiciste domingo yo le dije cuña que usted le hizo a ella y él dijo cuña yo no me recuerdo y yo tú me sacaste una pistola y tú no me lo vuelves a hacer y le dijo yo no lo leyó a ti no te hago daño una cámara está ubicado donde ya pernoctaba en ese momento cuando llegó su agresor percio valle en esta maleta como podemos ver ahí ahí estaba una cámara ubicada cuando ya tenía todo previsto llevar a cabo esta situación por otra parte la madre del joven el liberto de los santos de 21 años de edad a quien fue víctima de esta triste historia contó la triste y nostálgica historia de su hijo y su familia escuchemos las palabras de la señora sí y luego cuando nos pagaban y vistas nosotros no lo echaban ok ok él vino a trabajar jurado con su amigo entonces vino y medio más nosotros tuvimos muy mal que estábamos muy en mala porque tembrando la positiva y no se daba con la feca cuando no se pedía de cerca se pedía de agua y entonces me dijo yo me voy a ir para santiago a ver si ya llamo algo para mandar y ellos se subieron yo le di no que no voy a ir para allá yo no quiero porque yo no puedo dejarlo que se cojan para allá y entonces me dio sí porque usted sabe que estamos sin nada y entonces uno tiene que buscarse la vida para mandarle algo para tirarle algo a usted familiares del señor persio ovalle quien cometió este horrendo crimen confirmaron de que la relación entre éste y la señora luli aún no había terminado del todo ya que estos simplemente se habían separado de convivir juntos pero la relación aún se mantenía con vida escuchemos las palabras de los familiares del señor persio valli y y y y y y y Música Ayer domingo por la noche, el señor Percio Valles, al no tener el valor de enfrentar las consecuencias de su crimen, decidió terminar con su vida en el hotel El Silencio del municipio de Moca. Música Y ustedes queridos suscriptores, que opinan de esta triste y trágica historia, la cual terminó con la vida de tres personas por el amor de una mujer. Sigan con nosotros y en Fuego a Fuego Net con las mejores informaciones. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen al instante todas nuestras noticias, y no te olvides de comentar, compartir y darle like. Música Si te gusta el género urbano y el mundo del entretenimiento, suscríbete al canal de Dímelo KT, para que estés al tanto de todo lo que acontece. Música 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 Música